Caja de Ahorros presenta a Abdiel Sedeño, del The Oxford School, David, finalista del concurso nacional de oratoria 2021. Soy un joven prospecto al que le encanta exteriorizar sus emociones a través de la música, por eso soy chelista. Además, creo en el deporte como una manera de conectar la mente con el cuerpo. Y las palabras son la herramienta mediante la cual comparto mis ideas. Gracias a estas tres disciplinas, estoy aquí. No te pierdas este 21 de noviembre la gran final del concurso nacional de oratoria a las 6 de la tarde por CERTV Canal 11, Cadena de Radio e Internet.